¡Historias poco frecuentes! Con Paola de Francisco Un podcast de Consalud.es En este episodio de Historias poco frecuentes hablamos de una patología que fue descubierta hace apenas 26 años. Actualmente en España se conocen 40 pacientes, pero se sabe que hay más. Personas que esperan tanto ellas como sus familiares un diagnóstico que les dé por fin el nombre de lo que sufren, aunque no una solución. Porque esta enfermedad no tiene cura. Se trata del síndrome de Mowat-Wilson. Como recoge la Asociación de Pacientes de España, SMOWI, estos pacientes sufren un mayor retraso en el tiempo para sostener la cabeza, sentarse solos o caminar. También comienzan a hablar más tarde, en torno a los 5 o 6 años. Y además son pacientes que presentan con frecuencia otras enfermedades como epilepsia, infecciones bacterianas recurrentes o malformaciones. Luz es madre de Ignacio o Nacho como lo llaman en casa. Un niño que ya en el embarazo presentó una malformación cerebral que hizo sospechar a los médicos. El diagnóstico fue prenatal. Fue a raíz de una malformación cerebral que vieron en la ECO de la semana 20. Y fue ahí donde empezaron a indagar, a hacer pruebas. Al principio parecía que estaba todo bien, pero según avanzaba el embarazo empezaron a haber otras malformaciones. Y entonces ahí ampliaron el estudio genético. Y fue ya en el tercer trimestre del embarazo cuando nos dieron el diagnóstico definitivo del síndrome. Este diagnóstico precoz, poco frecuente cuando hablamos de enfermedades raras, ha permitido a sus padres adelantarse a la enfermedad y estar atentos. El saber desde el principio a lo que nos enfrentábamos y qué cosas podían ocurrir y qué no, pues la verdad que ha sido una gran ventaja. Además de todo el tema de la estimulación, de fisioterapia, pues desde el minuto uno, que todo ese tiempo tan valioso, sobre todo cuando son tan pequeñitos, pues hemos podido aprovechar desde el principio, desde que ha nacido. O sea que en ese sentido sí que nos sentimos afortunados. Actualmente Nacho tiene 15 meses y aunque parte de la sintomatología que causa esta enfermedad todavía no se ha manifestado, sí que presenta ya ciertos síntomas que marcan su desarrollo. Tiene malformaciones, gológicas, cerebrales, intestinales y cardíacas. Además presenta retrasos en su desarrollo motor. Ahora es cuando empieza a sentarse por el solo, pero tiene mucha hipotonía, todavía no se desplaza, ni siquiera gatea. Te quiero decir que a nivel motor sí que se le nota que está muy afectado. No hay cura y todavía estos pacientes sufren un alto retraso en el diagnóstico. El desconocimiento de este síndrome por parte de la sociedad y de los profesionales sanitarios es un reto que desde la asociación intentan cambiar a través de visibilizar esta patología. Visibilizar el síndrome para que todas esas personas que puedan estar sin diagnosticar tengan un diagnóstico y puedan sentirse apoyados por otras personas que sabemos de lo que estamos hablando y que nos podamos entender, pues es súper importante. En 26 años se han conseguido diagnosticar hasta 40 pacientes, un número que seguirá creciendo y que la Asociación Española de Síndrome de Mowat-Wilson lucha cada día para dar respuestas y una mayor atención.